Pajarillo Que cantó en aquella lima Anda y dile que no cante Que a mi corazón lastima Que Pajarillo es aquel Que cantó en aquella higuera Anda y dile que no cante Que estrella que yo me muera ¡Ay, Pajarillo! ¿Dónde está mi hábita de oro? Abre mi pecho y verás Lo mucho que yo te quiero Y el mal pago que me das Tome esta cajita de oro Mira lo que lleva dentro Lleva flores, lleva amores Y un poco de sentimiento Ya con esta me despido Con enorme tristecidad Ya descanto en los dolores Y las penas de mi vida Quedan la boca Y las penas de mi vida ¿Por qué no sales a condescender conmigo? A mis amores los echaste al olvido Ya tú bien sabes que de amarte estoy vedado Ya no me quieres, me has dejado abandonado Llorar, llorar, tristes recuerdos Llorar, llorar, de sentimientos Ya tú bien sabes que me tienes descontenta Tu proceder es de una mala mujer Tú me juraste que nunca me olvidarías Pero lo hiciste por tus malas compañías ¿Por qué no me amas? Y en mi amor hay desconfianza ¿Qué es lo que pasa? De ti no tengo esperanza Llorar, llorar, tristes recuerdos Llorar, llorar, de sentimientos Ya tú bien sabes que me tienes descontento Tu proceder es de una mala mujer De una joven que fue cantinera Que compuesto este nuevo corrido Fue su muerte de tres puñaladas Por las manos de un torbo asesino Muy chiquilla cayó entre las garras De los vicios y falsos amores De los vicios y falsos amores Cuando quiso dejar esa vida No podía remediar sus errores Muchas veces Muchas veces le dijo su madre Esa vida que llevan no es buena Tú la ves a tu modo hija mía En el fondo está llena de pena Esa noche que fue asesinada Aceptó una cerveza de un cliente Sin malicia, sin nada de nada Pero fue la razón de su muerte Pero fue la razón de su muerte Al momento sacó un verdugillo Y le dio de una vez por la espalda Pero al ver que caía con vida La mató y otras dos puñaladas Con esos hojasos negros Que parecen dos luceros No llegaste a cantigar Con esa boca sedosa Como pétalo de rosa Mi amor lograste robar Permitiste que te diera Y al oído te dijera Todo lo que te amo yo Y tan solo en ese instante Mi corazón anhelante Sintió una nueva ilusión Sintió una nueva ilusión Tu mirada es mi emberezo Y diste a mi boca un beso En señal de tu pasión Pero todo fue mentira Pero todo fue mentira Porque sé que en ti se anida La crueldad La crueldad y la traición Permitiste que te diera Y al oído te dijera Y al oído te dijera Todo lo que te amo yo Y tan solo en ese instante Mi corazón anhelante Sintió una nueva ilusión Tu mirada es mi emberezo Y diste a mi boca un beso En señal de tu pasión Pero todo fue mentira Pero todo fue mentira Porque sé que en ti se anida La crueldad y la traición Con esos hojazos negros Que parecen dos luceros Me llegaste a cautivar Con esa boca sedosa Como un pétalo de rosa Mi amor lograste robar Mi amor lograste Y a mi amor 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 Se en ti se anida Y a mi amor Que no puedo vivir sin tu amor Ya me hiciste sufrir mujer ¿Qué más quieres de mí? Vente Quiero verte a mi lado otra vez Y estrecharte en mis brazos, mujer Y estar cerca de ti La luz de tus ojos me hace falta Para guiarme por donde yo he de ir Así como la luna está muy alta Así te hallas muy lejos de mí Vente Quiero verte a mi lado otra vez Y estrecharte en mis brazos, mujer Y estar cerca de ti La luz de tus ojos me hace falta Para guiarme por donde yo he de ir Así como la luna está muy alta Así te hallas muy lejos de mí Vente Vente Quiero verte a mi lado otra vez Y estrecharte en mis brazos, mujer Y estar cerca de ti 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 pecho, estrecharte con ansia y con delirio. Compadece de vida de mi vida, ya levanta por Dios este castigo. En mi cuarto, adornado con flores, tu retrato lo tengo en un altar. Porque tú eres amor de mis amores, cada día te quiero más y más. En mi cuarto, adornado con flores, tu retrato lo tengo en un altar. Porque tú eres amor de mis amores, cada día te quiero más y más. Una pa, una paloma al volar sudora, sudorado pico abría todo. Todos dicen que me hablaba, pero yo, pero yo no le entendía. Vuela, vuela, palomita, vuela, vuela al palomar. No te vayas tan solita, palomita, que te quiero acompañar. Bailen, 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 palomita, si no de. Y no dejen de bailar, aunque esté, aunque esté el palomo triste. Bailando, bailando, bailando se va a alegrar. Vuela, vuela, palomita, vuela, vuela al palomar. No te vayas tan solita, palomita, que te quiero acompañar. Si me das, si me das esa boquita yo me voy, yo me voy a desmayar Tú no sabes, tú no sabes palomita lo bonito, lo bonito que es amar Vuela, vuela palomita, vuela, vuela al palomar No te vayas tan solita palomita, que te quiero acompañar Mi gran amor surgió en la primavera, allá en la tierra donde yo la conocí Su corazón llorándome entregada, en los momentos en que tuvo que partir Y se fue diciendo adiós Con el viento en sus ojos Y se fue diciendo adiós Con la pena de su amor Blanca rosa de mi tierra Y se fue diciendo adiós En la pena es la perdida Yo siempre recordaré Su sonrisa Su mirada Y ese amor lo guardaré Siempre aquí en mi corazón Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Se ven de esta casa donde yo tenía Mi esposa y mis hijos cuando era mi hogar Donde la esperanza me daba alegría Mirando a los niños felices jugar Donde tantos años después del trabajo Llegaba cansado para descansar Y en una mesita de mantel muy blanco Dejaba mis manos la bolsa del pan Hoy solo recuerdos me queman el alma Mis hijos se fueron, mi esposa murió Se ven de esta casa, hoy puse letrero Porque mi esperanza, porque mi esperanza También se murió Donde tantos años después del trabajo Y en una mesita de mantel muy blanco Dejaba mis manos la bolsa del pan Hoy solo recuerdos me queman el alma Mis hijos se fueron, mi esposa murió Se ven de esta casa, hoy puse letrero Porque mi esperanza, porque mi esperanza También se murió Te digo adiós para toda la vida Y mi esperanza, hoy puse letrero Y mi esperanza, será la despedida No pudo ser, nuestra pasión soñada No pudo ser, murió al nacer Y se perdió en la nada Bien sabe Dios Que al aceptar romper esta ilusión Se despedaza, enteró el corazón Y se marchita el grito de mi voz Lo hago por ti, mi dulce y tierno amor Por no llevarte al mundo del dolor Te digo adiós, adiós Y si me va Y si me va Lo hago por ti, mi dulce y tierno amor Por no llevarte al mundo del dolor Te digo adiós, adiós Aquella tarde jamás la podré olvidar Que nos juramos Nunca dejarnos de amar Un día me dijo Mañana me voy de aquí ¿Qué quieres que haga? Mi padre ha dispuesto así Querido amigo, por eso me ves llorar Aunque soy hombre, pero no me sé aguantar Ella llorando me dice Te voy a sufrir Si tú me quieres Y bien no me dejes ir Llorando triste nos despedimos los dos Tal vez no vuelva Te vengo a decir adiós Te vengo a decir adiós Querido amigo, por eso me ves llorar Fui muy cobarde Porque la dejé marchar Volaron los pagos reales Rumbó a decir adiós Rumbó a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba A las once de la noche Estaba Lucio cenando Llegaron unos amigos Para invitarlo al fandango Su madre se lo decía Cuídate de una traición No vayas hijo de mi alma Me lo dice el corazón No llores madre querida Que me atormenta Tanto llanto Pues voy a ver a una joven Ya sabes que quiero tanto Montaron en sus caballos Rumbó a la sierra mojada Cuando llegaron al baile Y a su rival lo esperaba Cuando llegaron al baile Todos andaban bailando También estaba la ingrata A quien Lucio amaba tanto Le invitaron una copa La cual no quiso aceptar Se hicieron aire de palabra Se salieron a pelear Se salieron a pelear Los puñales se midieron De la espalda al corazón Como le dijo su madre Lo mataron a traición Volaron los pavos reales Rumbo a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba El trabajo es que me empieces a querer Que de ahí pa'l real Que de ahí pa'l real Nos vamos entendiendo Ya verás que no me puedes olvidar Cuando yo te de amor del mero bueno El trabajo es que me beses una vez Que de ahí pa'l real Te picas a besarme Nomás deja que te llegue al corazón Ya verás después Que es lo que vas a darme El trabajo es conocer un gran amor Que de ahí pa'l real Se quiere puro bueno Cuando sepa ya de veras lo que soy Me sabrás amar Si no pues yo te enseño Me despido pero tengo que volver Porque yo soy quien Mañana aquí nos vemos Ahora sabes de cariño más que ayer Ya verás después Ya sabes lo que hacemos Puede que sí Y puede que no Pa' no gerrarle quién sabe Te me has metido tan cabrosito Que a lo mejor vos te sabes Ya para qué digo que no Vos a la mera resulta Como el borracho que en la parranda Paga con cárcel y multa Vamos dejándole al tiempo Que fue el consejero en cosas de amor Vamos poquito a poquito Sin muchas carreras Pa' hacerlo mejor ¿Quién sabe yo dónde leí Que al corazón no se manda? Que al corazón no se manda Y que la vida sin un cariño Es como feria sin banda Puede que sí Puede que no Puede que no Pa' no gerrarle me callo Pero a la virgen Pero a la virgen ahora le llevo Sus florecitas de mayo Vamos dejándole al tiempo Que fue el consejero en cosas de amor Vamos poquito a poquito Sin muchas carreras Pa' hacerlo mejor Borrachera 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 Con la camisa de fuera Eres buena compañera Pa' aliviar el mar de amores Pa' callar los habladores Que hay en los alrededores Que bonitas Que bonitas Las praderas Las praderas Con sus flores Las mañanas Son más bellas Cuando aspiro Sus olores Mas las noches Son mejores Pa' brindar Salud Bellas Y calmarme Los calores Empalzándome Botellas Si murmuran Si murmuran Que me duran Que me duran Si murmuran Si las copas Que emborrachan Son las mismas Que me curan No me importa Andar borracho Pongan Pongan copas Semileras Se los dice Un buen muchacho Que sigan La borrachera Si murmuran Que me duran Se los diz Entra Adiós, vida mía, me vengo a despedir, sé bien que tu pecho no suspira por mí. Adiós, ilusiones, ya no volveré a amar, y sin tu amor, bien mío, la flor de mi vida se va a marchitar. Ay, cómo duele el alma con la ausencia de un cariño. Los astros nos inclinan y los pájaros no trilan. Adiós, vida mía, me vengo a despedir con un adiós que nace del fondo de un alma que muere por ti. Adiós, vida mía, me vengo a despedir. Ay, cómo duele el alma que muere por ti. Ay, cómo duele el alma que muere por ti. Ay, cómo duele el alma que muere por ti. Ay, cómo duele el alma que muere por ti. Ay, cómo duele el alma que muere por ti. Ay, cómo duele el alma que muere por ti. Ay, cómo duele el alma que muere por ti. Ay, cómo duele el alma que muere por ti. Ay, cómo duele el alma que muere por ti. Ay, cómo duele el alma que muere por ti. Ay, cómo duele el alma que muere por ti. Ay, cómo duele el alma que muere por ti. Ay, cómo duele el alma que muere por ti. Ay, cómo duele el alma que muere por ti. El mundo está lleno de mujeres, y en él tú las tendrás para escoger. No importa que tú hayas sufrido tanto, que al fin y al cabo tú tendrás otro querer. Entre tanta grasa y crema ya no brilla tu hermosura. Eres una chanta vieja que yo arroje a la basura porque ya no hay suela de zapasarte una compostura. Yo soy una chancla vieja que me arrojaste a la calle. Habías de tener vergüenza, vicioso, vago y cobarde voy a llamar al que quiero pa' que la boca te calle. Música Cuando tú eras chancla nueva desde muy lejos brillabas. Se te cayó todo el brillo y atrás las suelas cuarteadas tú ya no aguantas el trato en carreteras pesadas. Música Dices que tú me estrenaste, te pasas de presumido. Chanclas como yo de finas jamás tú las has tenido. Te gustan dar de chismos porque eres un mantenido. Música Y el que no te ha conocido que eres zapatilla final. Música Pero con tu rechimido luego, luego se adivina el maltrato que has tenido por andar de libertina. Música Me llenaste de calumnias, voy a decirte algo bueno. Música Vete a cortarte las uñas, ya no escarres el terreno. Ya tienes buenas pesuñas, lo que te falta es un freno. Música Yo vi de bajar un india de la sierra en la carrera. Más atrás venía un indito que hasta alzaba polvatera. Música Y yo le dije ¿a dónde con tanta prisa chula? Goodbye my love, how are you? Se chivió hombre, se chivió. Ahora tú ya me presumes y la lengua te disfrazas. Como ahora ya traes zapatos y ya te burlas de tu raza. Tu caramá, caragrema me da, me la de chichiricui. Música Yo nací en una frontera, la frontera americana. Tengo el alma mexicana porque mi suerte es chicana. Pues yo tengo un amorcito en el pueblo de Santana. Música Y eso ray huercas. Indito patarrajada, me presumes de extranjero. Con tres meses que te fuiste reenganchado de brastero. No te acuerdas cuando andabas sin guaraches por el cerro. Con caramá, caragrema me da, me la de chichiricui. Música Cállense huercas groseras, no me gustan las huazangas. Ya se pueden retirar, yo no les entiendo a changas. Yes, buz vaya y nos vemos más, cebas. Cállese indio totonaco, yo lo conocí en el cerro. A mí ya no me echa inglés porque yo no le hago al perro. Jucaramá, caragrema me da, me la de chichiricui. Música Qué hermoso es el cielo que cubre a mi pueblo. Que bella sus noches y su amanecer. Música Hablar de su historia son gran dos recuerdos. Qué linda es la tierra que me dio nacer. Música Hermosas mujeres son luz en sus calles. Música Heredan belleza al jardín principal. Música La sangre norteña y sus hombres cabales. El nombre de China siempre ha de exaltar. Música La presa del cuchillo su gran belleza y su inmensidad. Para contemplar a China, hermoso pueblo, no hay otro igual. Para contemplar a China, hermoso pueblo, no hay otro igual. Música Se ven a lo lejos cual de ellas estrellas, la luz de sus barcas se escucha y cantar. Música De los pescadores que hay allá en la ribera, disfrutan las noches que no hay que olvidar. Música No lejos del pueblo, verdes pastizales, llenos de ganado de gran calidad. Música Los campos sembrados con sorbo y trigales, torres petroleras no han de faltar. Música A las margenes del río del caudaloso río San Juan, De la roma de San Felipe, bello balcón para contemplar. La presa del cuchillo su gran belleza y su inmensidad. Música Para contemplar a China, hermoso pueblo, no hay otro igual. Música Para contemplar a China, hermoso pueblo, no hay otro igual. Música Para contentar a China, hermoso pueblo, mayo tribuá. Para contentar a China, hermoso pueblo, mayo tribuá. Para contentar a China, el meche, el pueblo, mayo tribuá. A la guerra ya me llevan, madrecita Me agarraron en la leva el día de ayer Ay, te quedas sin tu hijo muy solita Sabe Dios si no nos vuelvamos a ver Ya no llores, madrecita, por mi suerte Que soy hombre y mi destino fue pelear Si me toca en el combate hallar la muerte No quisiera que me fueras a llorar En mi cuello siempre guardo la medalla Que mi madre me la dio con tanta fe Y si acaso no me mata la metralla A tus brazos, madre mía, yo volveré Solo quiero que le digan a mi chata Ya le dejo mi rendido corazón Que no me echen el olvido, no sea ingrata Que lo trate con cariño y con amor Me le entregan este sobre rotulado A mi chata que no sabe donde estoy Y le dicen que me llevan de soldado Y que a tierras muy lejanas yo me voy México, patria bonita México, patria bendita Tan noble y tan digna Tan grande y tan linda Como turno hay dos Cuna de Hidalgo y Morelos De Allende, Aldama y Guerrero Juárez, Madero, Carranza De Villa, Zapata, Calles y Obregón Cárdenas Cárdenas que grande era Quiso respeto a la tierra Igual que otros hombres Que a ti se entregaron sin ningún temor Hombres que hicieron tu historia Que se llenaron de gloria Ellos te dieron su vida Ellos te dieron su vida Por verte tan libre Libre como el sol México, 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 México Ellos te dieron su vida Por verte tan libre Libre como el sol México, patria dorada Yo que te llevo en el alma Me duele que llores Me duele que sufras por algún dolor Déjame ver tus pesares Olvida ya tantos males México, patria querida Tus hijos juramos llenarte de amor México, México, México mío Yo que te quiero, te pido Que vuelvas tus ojos A un hombre que siempre te ha sido tan leal Que con valor te ha servido Él es José y te ha querido Es José López Portillo Que rumbo al progreso te llevará México, México, México México, México, México Es José López Portillo Que rumbo al progreso te llevará Si alguna vez pudiera saber Que eres tú mi tormento Lo que tú me haces a mí Ya no tiene perdón Porque si te quiero besar Ven, 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 llanto, beso Porque tú siembras el mar Sobre mi corazón Quisiera que no fueras así Quisiera que no fueras así Que no hubieras otra alma Que no me hiciera sufrir Pero no puede ser Y ya no te voy a olvidar Porque no puedo Mejor me muero Que dejarte de amar Y ya no te voy a olvidar Que no me hiciera sufrir Y ya no te voy a olvidar Que no te voy a olvidar Y ya no te voy a olvidar Quisiera que no puedas así Que tuvieras otra alma Que no me hicieras sufrir Pero no puede ser Y ya no te voy a olvidar Porque no puedo Mejor me muero Que dejarte de amar En una noche de estrellas de plata En que se aspiran perfumes de amor Se reclinaba en mi brazo la ingrata Jurando quererme con ciega pasión Y con sus ojos de virgen llorosa Y con su boca temblando a la flor La contemplaba tan linda y hermosa Jurando ella nunca dejarme de amar Sus juramentos y frases tan bellas Un raro encanto me hicieron sentir Y hasta brillaban de amor las estrellas Mirando envidiosas que yo era feliz Y ahora en mi noche se escuelen mi tormento Y en las estrellas ya no hay resplandos Porque la ingrata quebró el juramento Que me hizo una noche llorando de amor He venido a confesarte lo que siento con fervor Más no encuentro las palabras para expresarte mi amor Es tan grande mi cariño, tan profunda mi pasión Que la fiebre que me abraza Me hace perder la razón Con un cariño profundo Con mi más grande ilusión Te llevo en mi pensamiento Por donde quiera que voy Pensando en ti solo vivo Sin apartarte de mí Por amor de Dios te pido Por amor de Dios te pido Por amor de Dios te pido No me hagas tanto sufrir Con mi más grande ilusión Con mi más grande ilusión Por donde quiera que voy Pensando en ti solo vivo Sin apartarte de mí Por amor de Dios te pido Por amor de Dios te pido No me hagas tanto sufrir Por amor de Dios te pido Por amor de Dios te pido No me hagas tanto sufrir Puede que sí, puede que no Pa' no gerrarle quién sabe Te me has metido tan sabrosito Que a lo mejor vos te sabe Ya para qué digo que no Vos a la mera resulta Como el borracho que en la parranda Paga con cárcel y multa Vamos dejándole al tiempo Que fue el consejero En cosas de amor Vamos poquito a poquito Sin muchas carreras Pa' hacerlo mejor ¿Quién sabe yo dónde leí Que al corazón no se monta Y que la vida sin un cariño Es como feria sin banda Puede que sí, puede que no Pa' no gerrarle me callo Pero a la virgen Pero a la virgen ahora le llevo Sus florecitas de mayo Vamos dejándole al tiempo Que fue el consejero En cosas de amor Vamos poquito a poquito Sin muchas carreras Pa' hacerlo mejor ¿Qué tendré yo? Que nada me consuela No tengo gusto Ni tampoco a quien querer Porque me falta Porque me falta El ángel de mi gloria Porque me falta La mujer que adoro yo Mis padres me dicen Abandona a esa mujer Abandona a esa mujer De mi gloria Porque me falta La mujer que adoro yo Cuando menos pensaba perderla De repente se fue y me dejó Yo no sé por qué lloro Por ella Ni por qué de mi lado Te vio Cuando menos pensaba perderla De repente se fue y me dejó Yo no sé por qué lloro Por ella Ni por qué de mi lado Soy yo No sé por qué lloro Que te amo, vida mía Y que te adoro Con un amor ardiente Y bien sabe Dios Y mi corazón lo siente No viviría Me moriría Si te perdiera a ti Te quiero mucho Y no puedo ocultarlo Tu bello imagen Lo guardo en mi memoria Yo sin tu amor ¿Para qué quiero la gloria? Quiero mil veces Mejor la muerte Si te perdiera a ti Te quiero mucho Y no puedo ocultarlo Tu bello imagen Lo guardo en mi memoria Yo sin tu amor Yo sin tu amor No me acuerdo si tú me dejaste No me acuerdo si yo te dejé Si en mi pecho Si en mi pecho una daga clavaste O en tu pecho yo te la clavé Soy un hombre que vive el presente El pasado lo dejo al olvido La mujer que se va de mi lado Ni en mi pecho Ni en el aire su nombre Ni en el aire su nombre lo escribo No me acuerdo ni quiero acordarme Ni tampoco quiero que me acuerden Si en mi pecho Si en mi trono un día fuiste reina Las heridas en el pecho duelen Soy feliz con mi nuevo cariño Me acaricia, me abraza y me besa La mujer que se va de mi pecho La mujer que se va de mi lado Es que ha sido de mala cabeza No me acuerdo ni quiero acordarme Ni tampoco quiero que me acuerden Si en mi trono un día fuiste reina Las heridas en el pecho duelen La mujer que se va de mi lado Cuando yo fui para Houston a comprar el Astro 2 Y cambiarlo por mi gusto a Monterrey no he volvido Con el güero que trataba precio no me quiso dar Por el cerro de la silla me lo quería cambiar Lo consideré un insulto y pronto le contesté No sonríe un insulto y tampoco me lo robé El güero se defendía yo nada más me cuidé Si lo tuyo es maravilla entonces lo mío qué Me invito a tomar un whisky para hacer la operación Estas palabras le dije muy clarito en español Pues de mucho lo que hiciste ya comprendo tu intención No se la navaja mister mejor déjame barbón Música Siempre no pude hacer trato de comprar el Astro 2 Se perdió nomás el rato de aquella conversación Música Me miró de arriba abajo calculando mi valor Y le dije no el relajo te hago un cheque al portador Música Un buen rato discutimos sin podernos entender Música Porque era de sus hijos que lo que dice en eso es Música Nosotros los mexicanos nos defendemos también Música Y por fin nos despedimos y me vine a Monterrey Música Cada vez que cae la tarde en vez de llorar me río Música Recordando del besito que me dio juntito al río Con su boquita temblando pobrecita tenía frío Música La mujer es una pera que recibe en las alturas Música El hombre se desespera por gozar de su hermosura Música El hombre desesperado y ella se cae de madura Música La mujer es como el niño que se enoja y tira el par Música Pero haciéndole un cariño lo recoge y pide más Música Yo te seguiré queriendo no te olvidaré jamás Música Cuando yo la vi venir le dije a mi corazón Que bonita piedrecita para darme un tropezón Música 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 Que a momentos me roba la calma Música Yo la quiero porque es muy bonita Y la llevo prendida en el alma Música Cuando yo conocí a la Yolanda Le entregué mi cariño sincero Música Yo quisiera volver a mirarla Pa' decirle cuanto yo la quiero Música Música Esa prieta se llama Yolanda Y la tuve dormida en mis brazos Música Me embrujó con su negra mirada Y le puse mi vida en sus labios Música Esa linda morena del alma Me robó el corazón con sus besos Música Yo quisiera volver a mirarla Para hacerle pagar sus desprecios Música Ya me voy pero llevo prendido Un cariño muy dentro del alma Música Aunque lejos me vaya les digo Que también conocí a la Yolanda Música Mis canciones Yolanda del alma Por los aires de tierra caliente Música Volverás otra vez a escucharlas Volverá mi recuerdo a tu mente Música Recuerdo cuando era niña Música Como te ofrecí de cosas Como te ofrecí de cosas Te quise hacer un palacio Todo cubierto de rosas Para perfumar tu vida Que en mi fue maravillosa Música Me ofrecieron Me ofrecieron otros brazos Con un amor diferente Y corrí loca de amor Sin darte un beso en la frente Por eso madre querida Te pido que me perdones Te pido que me perdones El cielo y Dios te bendigan Porque me diste la vida Música Después de tantos fracasos Y las penas Y las penas que sufrí Quiero volver al regazo Donde de niña dormí Para llorar en tus brazos Por lo que yo te ofendí Música Me ofrecieron otros brazos Con un amor diferente Y corrí loca de amor Sin darte un beso en la frente Por eso madre querida Te pido que me perdones Que el cielo y Dios te bendigan Porque me diste la vida El cielo y Dios te bendigan Porque me diste la vida Música Música No encuentro triste Para tierras muy lejanas porque soy pobre Sus padres me la negaron de sentimiento Hoy me voy a emborrachar Si estoy dormido, la estoy soñando Despierto triste y suspirando La pobrecita decía llorando Qué sufrimiento con querer y no poder Ella decía que por esa callecita había un amorcito Que parece una paloma cautiva y triste Que ni a la puerta se asoma Ella sería Ay, la dueña de mi amor Si estoy dormido, la estoy soñando Despierto triste y suspirando La pobrecita decía llorando Qué sufrimiento con querer y no poder Todos quieren a la prieta Al cabo la prieta es mía Si la prieta me quisiera Pues yo me la llevaría Ay, qué bonita es mi prieta Parece flor de alegría Si la prieta me quisiera Si la prieta me quisiera Yo por ella moriría Uy, 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 qué borracho vengo A tus puertas me vengo cayendo Qué ventanas y paredes Yo me vengo deteniendo La vida de los borrachos Es una vida tranquila Comienzan con la cerveza Y acaban con el tequila Yo soy el borracho alegre Que me gusta el vacilón Por andar en la parranda Ya vendías el pantalón Uy, 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 qué borracho vengo A tus puertas me vengo cayendo Que si borracho viniera Me viniera deteniendo Ya no siembro hierba buena Porque me nace cilantro Esta noche duermo en medio Porque en la orilla me espanto Ya con esta me despido Por la flor de la violeta Y aquí se acaban cantando Los versitos de la prieta Amor, mírame, mírame como sufro por ti Que no comprendes Que no comprendes Lo que me haces padecer No me abandones No me abandones Vida mía No me abandones Sin tu cariño Yo no sé qué voy a hacer Que no me abandones Que no recuerdas Que no recuerdas Las promesas Que me hiciste Fueron preciosos Los momentos Que me diste Ahora me dejas En el mundo Tan solo y triste Diosito santo Quítame de padecer Quítame de padecer Quítame de padecer Quítame de padecer Porque sé que no has de regresar Siento en mi pecho Muchas ganas de llorar Son tus recuerdos Los que me hacen tanto sufrir Sin tu cariño Yo no sé lo que es vivir Que no recuerdas Las promesas Que me hiciste Fueron preciosos Los momentos Que me diste Ahora me dejas En el mundo Tan solo y triste Diosito santo Quítame de padecer Quítame de padecer Borracho Viva Tú tienes la culpa Tú tienes la culpa Que borracho siga Tú tienes la culpa De mi perdición Porque me pagaste Con una traición Tú tienes la culpa Tú tienes la culpa Lo digo y lo grito Si ese es tu delito No lo he de callar Tú tienes la culpa Te sigo queriendo Te sigo queriendo Y sigo bebiendo Y sin poderte olvidar Tú tienes la culpa Tú tienes la culpa Tú tienes la culpa Tú tienes la culpa Que hoy sea un harapo Un harapo humano No más por tu amor Tú tienes la culpa Lo digo y lo grito Si ese es tu delito No lo he de callar No lo he de callar Tú tienes la culpa Tú tienes la culpa Te sigo queriendo Te sigo queriendo Y sigo bebiendo Y sin poderte olvidar No lo he de callar No lo he de callar Oda Dhyango Oda Dhyango Ocha Dhyango Ozdhyango Oda Dhyango Audio Jungle 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 ¡Suscríbete al canal! Audio Jungle 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 Audio Musical Audio Audio